López Obrador desde el extranjero el que lo haga. Por eso vengo, porque a nombre de los 75 fallecidos oficialmente vengo a decirle a López Obrador, frente a él y frente al mundo entero que puede ver esa entrevista, vengo a hablar en nombre de los deudos que son los olvidados de siempre, porque yo que conozco el Perú de acá a Guarrabo le he dado la vuelta y he estado en los lugares esos. ¿No? Están mis mítines del año 95 donde yo decía luchemos contra la dictadura y nunca cambié y los que estaban conmigo cambiaron y los de izquierda que busqué ya no estaban. Y yo dije, muchachos, no hay izquierda y derecha. Hay hombres con huevos, hay hombres firmes, hay hombres con convicciones y hay hombres con opiniones. Y ahí es mi gran cambio en mi pensamiento. Por eso postulo. ¿Sabes qué, Vicente? Y te agradezco que veneces este tiempo porque es importante que la gente escuche este tipo de diálogo. Yo fui alcalde de Lima dos veces, el más votado en la historia, el único que logró una reelección con alcaldías donde no habíamos puesto alcaldes. y que a la semana siguiente la prensa está diciendo Belmond aspira a la presidencia y Fujimori prende los focos. Tengo más popularidad que él y a partir de ese momento dice prensa pagada, ya les di la plata, arruinen a Belmond y se llevan a mi padre, a mis hermanos, a mí durante un juicio de 20 años que no puede salir de mi país. Yo he vivido dictaduras. Prefiero la peor democracia que la mejor de las dictaduras. Porque si la dictadura te dice a ti que mates y no matas, dejas de ser de ellos. En democracia yo sé defenderme. Cuando te ponen un rifle en la espalda, lamentablemente hasta tu mujer te deja si es que no te chupas. Y si tú quieres morir como un héroe, tu mujer también va a decir se olvidó de sus hijos. Eso han hecho las dictaduras en Lima, Perú. Yo la he vivido en carne propia y te digo con franqueza que López Obrador para mí no es un representante de esa izquierda resentida, no, es una izquierda con amor. Y eso es lo que yo avalgo en la vida. Yo tengo 78 años por cumplir, 14 operaciones en este cuerpo. La última vez que hablamos yo estaba en Nueva York, operándome en Nueva York, ¿cierto? ¿Ok? Entonces yo te digo, mira, yo vengo a decirle a López Obrador que admiro cosas. Iba a ser dos preguntas tal vez incómodas. ¿Las puedes adelantar? Porque probablemente mañana te den la palabra. Mira, una, sí, que es probable que el amiguismo triunfe sobre la veritocracia. Esa es la pregunta. Y que me diga que no. No es así, Ricardo. Punto. No repregunto. Yo respeto la no repregunta. Bueno, conociendo a López Obrador, cualquier pregunta que le hagas lo va a llevar a una reflexión más extensa, más amplia. Además, en buena nota, ¿no? Porque la verdad es que no vengo acá para decir hago periodismo independiente. No. Yo hago un periodismo absolutamente definido en los ideales del Movimiento Obras que mantenemos las mismas vigas maestras desde el día de su fundación. Y desde el día de su fundación, si tú ves un discurso mío, cuando tenía menos que tú, de la otra edad, ¿no? Yo estoy parado en Juliaca, donde han matado a la gente, en Ayacucho, donde han matado a la gente, en Huancayo, donde han matado a la gente, con 25.000 y 30.000 personas frente a mí, diciéndoles, señores, vengo aquí a rescatar la democracia de esta dictadura fujimorista. Eso me costó perder mi canal, mis radios, mis negocios, mis acciones, donde me obligaron hasta a vender todo lo que yo tenía. Yo te agradezco mucho que hayas pasado a nuestros estudios. Vamos a estar al pendiente de la mañanera para ver si te dan la palabra. Y, pues, esta es tu casa también. Podemos no coincidir en todo, pero de eso se trata, sin censura. Pero, por supuesto, yo creo que las coincidencias en todo, alguien miente. Exacto. Ricardo Dalmonte.